Mi gente, en verdad, en verdad no fuimos pa' PR, esto es Yancy en la esencia con Flowkilla, triple cara Son mi producción Flowkilla el campeón Track, papá, track A estos triple cara le saco el dedo Eso es pa' la gente fake, pa' la gente Se gusta esa nave Yancy en la esencia, directo desde Puerto Rico Este pana le mete potente, tiene mucho talento, tiene letra Él es algo más, como algo más suave, romántico, reggaetoncito Pero esto viene más personal Yo soy real como leal Vamos ready pa'l problema, eres una mierda Escribelo tuyo Huelco El porito, el porito, mira En verdad, me gustó ese beat, que esa pista está dura Está muy buena, papá Escucha el Flowkilla, escucha, escucha Como dice el purianólogo Rompido Respira, respira Si no te gusta el vapor Entonces múdese pa' lasca, pingüino Tú hablas como los números, solucionas la ecuación Sale tu nombre y tu cara Pero el apellido dice Lechón Y tu apellido sale Lechón El Darciel Estamos puestos pa'l problema en verdad En verdad, en verdad Como la quiere, suave o violenta como ese Flowkilla De verdad rompieron, de verdad me gustó, cabrón Yasmia, me siento PR Y ya El de humildad Y así es la esencia Y así es la esencia Flowkilla Triple cara Duro, papá Felicitaciones, bendiciones Rompieron con esa Bendiciones, éxito Directo desde PR Tu sabe Tu sabe Tu sabe